¡Suscríbete al canal! La Carta al Día. Sorprende y disfruta tu sábado. Fuerte ese aplauso porque ya comenzamos. Esto es La Carta al Día. Día sábado con mi compadre Raúl. ¿Cómo estás, Juro? Así es, muchas gracias. Aquí estamos comenzando todo el Power. Día sábado porque esto se viene realmente buenísimo. Eber, tenemos una jornada realmente fantástica. Una tarde que vamos a tener mucha entretención. Grandes invitados. Hay harto, harto por mostrar. Y para iniciar el programa de día, hoy sábado relajado y rico, les tengo una sección increíble. Esto se llama Yo también me la puedo. ¿Tú conoces a Rodrigo Díaz? Sí, lo conozco, obviamente. Y nuestro grillo estuvo con Rodrigo Díaz. Esto es Yo me la puedo aquí en La Carta al Día. Bueno, ahora nos dirigimos a la cadena de Rodrigo Díaz, a ver si se finca a vivir la experiencia sobre la silla de raíz. ¡Rodrigo! ¿Cómo estás, grillo? ¿Pueden tirar acá? ¿Pueden tirarle al monitor la nota? Lo conozco con la siguiente. ¿Qué sería? Ando haciendo una noticia con mi compañero y la idea es que vivamos una experiencia junto conmigo sobre la silla de raíz. Me cortí un poquito del tema de la inclusión y conversé un ratito. ¿Ok? ¿Quiere que me suba la silla? ¿Ya? Arriba. ¿Cómo se va a ver el camino? ¿Ve? ¿Vamos a ver cómo? Sin trampa. Oye, Rodrigo, ¿cuál es tu percepción de cómo ve la gente a una persona con discapacidad? Mire, yo siento que las personas muchas veces, por ignorancia, básicamente, como que le hacen el quite. O sea, muchas veces no ayudan porque les da miedo, de repente pueden pensar que ustedes se van a sentir mal. Pero yo lo veo como por el lado de falta de información, como falta de educación hacia la gente que tiene algún tipo de discapacidad o algún tipo de capacidad distinta. Uno, por no tener información o justamente por no estar bien educado en el tema, comete muchos errores y a veces hasta discrimina sin querer queriendo. Creo que integrarme en este mundo de la Teletón, en el mundo de las capacidades distintas, me ha hecho abrir un poco la cabeza y también un poco ayudarlo a ustedes a salir adelante en el sentido de no sentirse limitado por el hecho de andar en una silla de ruedas. Porque ustedes tienen capacidades, o sea, por ejemplo, tú tienes más capacidades que yo, por ejemplo, para la silla de ruedas. O sea, ya tiene una ventaja por sobre mí. Que siempre para mí ha sido un experimento estar arriba de la silla. La verdad que yo me apoyo mucho en ustedes cuando tengo que hacer coreografía y montaje y sobre todo en la destreza. Son ustedes los que se manejan mucho mejor que yo. Tú eres un experto y yo cada día aprendo más de ustedes. Oye, Rodrigo, y para finalizar, agradecer por tu disposición de atendernos en tu academia. Y también me gustaría que a toda la gente que está viendo este video les te haga un mensaje de tu experiencia y de todas las cosas que tú haces a toda esa gente que está viendo este video. Básicamente, invitarlos a conocer este maravilloso mundo de las capacidades distintas. Que no sientan miedo, que no sientan miedo a incorporarse a este ambiente. Creo que es muy provechoso también para uno. Y lo mejor y lo principal, yo creo que, y el mensaje que quiere mostrar Grillo, lo importante que es la inclusión. Lo importante que es no discriminar. Y creo que eso nos hace grande como país y como personas. Así que ese es el mensaje. Soy Rodrigo Díaz y quiero contarles que yo también soy un discapacitado. A pesar de que no se me nota, porque mi discapacidad va por dentro tal vez como a muchos de ustedes. Fuerte el aplauso, esa era nuestra sección, yo también me la puedo. Historias que nos dejan mucho, historias que nos dejan mucho en esta nueva sección. Así nos dejan mucho, mucho para reflexionar, mucho para pensar, porque nosotros nos comenzamos a preguntar, ¿Qué pasa con la discapacidad en Chile? ¿Qué pasa con la integración? Yo creo que ese es un tema que nos falta. Estamos a años luz de otros países, pero yo creo que los grandes cambios no se realizan ni antes ni después de alguna situación que podamos ver. Los grandes cambios, yo creo, Ever, que se realizan hoy. Así es, Raúl. Y por lo mismo tenemos un tremendo invitado en nuestro estudio. Esto no es nota, esto es real. Aquí en nuestro estudio, fuerte el aplauso para Patricio Bravo. Fuerte, fuerte ese aplauso, gran invitado. Patricio, bienvenido. ¿Cómo está, compadre? Oye, ¿tomamos asiento? ¿Tomamos asiento? ¿Nos vamos a conversar? ¿Sí? ¿O nos quedamos acá? Sí, no, quedémonos acá, yo creo que la gente nos vea. Perfecto. Tenemos acá a Patricio Bravo, un gran amigo. Sí, porque estábamos hablando en la nota anterior, junto con Grillo y Rodrigo Díaz, estábamos hablando de la discapacidad también, pero el emprendimiento, a pesar de los obstáculos. Y es lo mismo, es lo que queremos preguntar también y conversar junto a Patricio. Patricio, cuéntanos un poco, ¿tú crees que ha habido, o sea, existe un estigma con la gente de discapacidad hoy en día para poder ejercer alguna habilidad? Bueno, siempre ha existido ese estigma, esa situación de discriminar a la persona con discapacidad. De hecho, el prejuicio, todos discriminamos, me incluyo yo también, también discrimino, pero es un tema más país, más tabú, yo creo que, pero las capacidades van dependiendo de la persona, todos tenemos discapacidades distintas. La palabra persona con discapacidad, todos tenemos un grado de discapacidad, como decía Rodrigo Díaz en la nota. Yo creo que eso pasa a ser fundamental en la persona. Yo porque me veo más, tengo una discapacidad más visible. ¿Tú qué tenés, Pato? 26. 26. Y tenés una microempresa, ¿no? Claro, tengo una microempresa de reparación y mantención de sillas de ruedas, que eso también incluía a lo social y al emprendimiento de las personas. Nosotros instalamos talleres de reparación y mantención, de reparación y mantención de sillas de ruedas en regiones, con el gobierno. Oye, te invito a acercarte un poco más acá, para que podamos integrarnos junto a Raúl. Oye, cuéntame, ¿y hace cuánto tenés esta microempresa? Esta microempresa partió el 2013, pero esta idea venía naciendo, ya nació del 2007, y se consolidó el 2013 gracias a una institución que se llamase Trump, que ellos creyeron en mí y me ayudaron a levantar esta microempresa, y ahora estamos trabajando con el gobierno, estamos trabajando en conjunto con Teletón, con los hospitales, consultorios, y eso estamos incluyendo lo que es la reparación a bajo costo, porque acá uno bien sabe que el tema de la discapacidad es un alto costo. Oye, cuéntame una cosa, Pato, ¿tú crees que falta apoyo, algún tipo de apoyo de corporaciones para la gente que está mucho más discapacitada que otro, digamos? Claro, es que mira, esto sí falta mucho, pero yo creo que hoy en día va a depender de cada persona en realidad. Si la persona tiene ganas de salir adelante, va a salir adelante. Yo creo que si los familiares, y parte fundamental, el núcleo de la familia, va a pasar eso, que si tú querés salir adelante, vaya a salir. Y claro, tenés que tener ayuda del gobierno, municipal, del medio ambiente en realidad, sí. Perfecto. ¿Raúl? La última, sí, la última pregunta. Antes, cortito, muy pequeño, ya nos vamos antes de irnos a la pausa comercial. ¿Tuviste alguna dificultad para comenzar esta microempresa? ¿Alguien te tendió la mano? Cuéntanos. No, esa dificultad que tuve, todos las tenemos, y esta mano me la dio Cetram, como les decía, y gracias a ellos ya tengo esta microempresa y estamos... Cetram. Cetram. ¿Y es una empresa dedicada a prestar apoyo? No, ellos, es un centro de trastorno del movimiento. Ese es lo que hacen ellos. Perfecto. Oye, vamos a ir conversando a la vuelta, ¿no? Sí, nos vamos, nos vamos ahora. No se vayan de nuestra sintonía, seguimos acá junto a grandes invitados. Aquí es La Carta al Día. ¿Hay alguien? Hola, ¿está tu hermana? No, estoy sola. Felicitaciones, pasaste la prueba. ¿Qué prueba? Pensé que me ibas a engañar con mi hermana. Yo siempre confío en ti. Durox para momentos opresivos. Así es, ya estamos de regreso luego de esta pausa comercial. Gracias por acompañarnos en La Carta al Día. Tenemos que agradecer a un gran invitado. Oye, muchas gracias, Patricio. Fuerte el aplauso para Patricio. Así es, fuerte. Ejemplo de emprendimiento, compadre. Muchas gracias a usted por la invitación y por preocuparse en estas cosas. ¿Algunas palabras que decirle a nuestros televidentes? No, nada, que sigan participando, sigan viendo este programa y viva la inclusión y seamos mejor persona cada día. Un ejemplo de superación. Muchas gracias, Patito. Muchas gracias. Te pedimos ahora porque entiendo que está... Estamos, sí. Nuestro notero ya está en vivo desde el barrio Franklin, ¿no? Sí. Adelante, adelante móvil. Adelante móvil. Bueno, chicos, nos encontramos acá al sur de Santiago, una ciudad hermosa donde tú puedes venir a compartir y a disfrutar con tu familia. Estamos aquí en el matadero de Franklin donde puedes comer y puedes degustar ricos platos. Nos encontramos con Pedro. Pedro, por favor. Pedro, ¿cómo estás? Cuéntanos, Pedro. ¿Qué tal es el barrio? ¿Cómo invita a las personas que van a venir a comer y a disfrutar con su familia acá? Cuéntenos un poco de eso. Bueno, como ven que hay harta gente y la gente viene a almorzar por aquí. Después de degustar sus platos, vienen a dar una vuelta al persa, a comprar sus cosas, sus ropas. El persa, ¿cuánto está de acá? El persa, de allá, por la vuelta. Un par de cuadras. Sí, un par de cuadras. Sí, por supuesto. Y con Pedro hemos decidido dar un recorrido por el persa de Villavilla y le hemos preparado una nota para ustedes. Un lugar místico, muy típico del sector de la capital, específicamente Santiago Sur, donde se esconden todas las tradiciones. Donde las familias completas, extranjeros y artistas populares lo visitan cada fin de semana para dar de vida al persa Villavilla. Sí, sí, vengo de repente una vez al mes, una, dos meses. Sí, de mi casa a comprar. La familia, con los niños. ¿Pero es que vengo aquí? ¿Y volver a ir? Sí. ¿No es que vengo a ir? ¿Vengo a ir a la casa esta mañana? El persa Villavilla ha pasado de generaciones en generaciones, con locatarios que han pasado la mayoría de su vida aquí para así llevar con mucho sacrificio el sustento a sus hogares. Yo hace 20 años que trabajo a vivir en el persa desde cuando estábamos en la calle. Tiene familia mentera, nacional, chelena o extranjera. Todos los fines de semana y festivos desde la nueve de la mañana a las 19 horas, llueva o no, el persa abre sus puertas. Aquí encontrarás cosas que jamás has visto, cosas cotidianas, en fin. Todo lo que el consumidor busca a precios totalmente accesibles. Un lugar totalmente recomendable. Bueno chicos, esta ha sido la nota preparada para usted. Donde estamos en pleno Barrio Popular de Santiago, donde se puede comer, degustar, el día está cálido. Chicos, todo agradable, el momento es íntimo, la familia, toda recreación. Ustedes pueden volver acá y venir a degustar a una familia. ¿Alguna pregunta en el estudio, chicos? No, 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 todo bien Camilo, todo bien desde acá. Muchas gracias. Bueno, entonces con esto nos despedimos y adelante estudio. Ahí está Camilo. Todo desde el Barrio Franklin. Oye chicos, pero tenemos un momento, a ver, tengo un momento increíble. ¿Tú has metido en internet esta semana? Yo, mira, esta semana no. Después tengo que revisarlo, sí, aquí en vivo. Sí, acá. Pero para eso viene una persona. Sí, tenemos un invitado. Viene una persona especialista, especialista. ¡Tenemos ahí un lado! ¿Con nosotros lo presento ya? Sí. Sí. Fuerte el aplauso para Carlos Serpa que viene con nosotros. Así es, fuerte el aplauso, Carly. Muchas gracias, bienvenido. No sé realmente si especialista, pero sí, traigo hoy día a la Carta al Día algunas cositas. ¿Les gusta YouTube? Sí. ¿Les gusta las series de televisión? Siempre terminamos metidos en YouTube. Sí, de alguna forma. Cualquier parte del día, ¿sí o no? Sí. ¿Les gusta el cine? Pero obvio, yo soy cinéfilo. ¿Les gusta las series de televisión? Sí. Traigo todo eso, compadre. Hoy día traigo televisión, séptimo arte y también YouTube e internet para todos nuestros amigos que nos acompañan en la Carta al Día. Así que antes de comenzar, antes de comenzar con los estrenos que se vienen próximamente en nuestro país, yo los invito a ver la recubilación de los mejores videos de este año 2014 en YouTube. Esto en la Carta al Día. ¡Tréame el desayuno! ¡Mamá, tráeme el desayuno! ¡No! ¡No! ¡No, huevo! ¡A esa chicha! ¡Ya! ¡No, no! ¡Noooo! ¡Sinquiatru! ¡No! ¡Rápido! ¡Tengo bajón! ¡Voy se mueve! ¡Mamá, tráeme el desayuno! ¡Soy trocadicto! ¡Viene, mamá! ¡Viva Chile! ¡Más fuerte, ahora, más fuerte! ¡Sé, sí! ¡Viva Chile! 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 ¿El plato? ¿El plato comidas? A veces me como cuando ando con hambre... yo como una olla. ¡Shh! Se nos pillaron, nos pillaron... ¡Pare! ¡Pare! ¡Está la cámara, conche de tu madre! ¡No! ¡No, tío! ¡Pare! 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 ¡Qué pasa! Está robando chocla ahí! Nosotros, ¿por qué, conche de tu madre? ¿Qué te creís culiao, ¿que? ¡Porque te robaron choclo... Y vos vieja maraca culiá, que te venía a meter vieja concha tu madre Te voy a entubar los trozos en la raja, aquí están tus hueás, mételo en la raja concha tu madre Sí buenísimo, la vieja del choclo, el tarro No, el tarreo, muy bueno, muy bueno Hicieron boom chile marcando Ever, Ever, ¿dónde te metiste? Acá estoy compadre, acá estoy, ya estoy sacando mis pasajes Porque a la hora de viajar siempre tienes que elegir Tourbus Un servicio confiable, cómodo, entretenido también Porque tienes que conocer los nuevos viajes de Tourbus Ingresa ahora a www.tourbus.cl y compra tus pasajes Con nosotros, con Tourbus Fuerte el aplauso para Tourbus, que nos acompaña Fuerte el aplauso para Tourbus Así es, hoy buenísimos, buenísimos los videos Oye muchachos Oye, voy a guardar mis pasajes, ¿ya? Sí, y uno solo con el acompañante ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? No te puedo decir No, pero ¿a dónde te vas? No te puedo decir Eso después Amigos, como les comentaba antes de irnos a los videos de YouTube Este año 2014 tenemos estrenos Ya se estrenó el día 10 de julio Los Transformers ¿Son fanáticos de Los Transformers, o no? Sí, sí, obviamente Esta serie de televisión que íbamos cuando... Cuando cabrón Chico, PlayStation Está en el cine ya en su cuarta versión Oye, ¿quién no le puso rueda a las cajas de foto? Bueno, digo yo Es verdad Está en el cine con su cuarta versión Transformers, la era de la extinción Vuelve Optimus Prime Vuelve Bumblebee Hay un nuevo integrante en el liderato de los South Oaks Que se llama Grimlock Así que yo los invito a que vayamos a ver el adelanto Este es el trailer de Transformers 4 La era de la extinción Bueno, muchachos Les cuento que En esta cuarta parte de Los Transformers Mark Wahlberg Es el nuevo protagonista De esta cuarta entrega de Los Transformers Así que ahí lo podemos estar viendo En pantalla Representando a un mecánico con su hijo Van a sortear todo tipo de aventuras Para derrotar a los Decepticos Mark Wahlberg No sé si recuerdan Lo pudimos ver en TED En Infiltrados, también Que otra película, Tutors El Planeta de los Simios El primer remake que se hizo De Mark Wahlberg Este chico que generalmente hace películas de acción Ahora lo tenemos acá en Transformers 4 ¿Quién es esta versión? ¿Quién es la chica guapa que siempre tiene que aparecer en Transformers? La chica guapa En algún momento fue ¿Cómo se llamaban las chicas? Megan Fox Megan Fox Que fue por supuesto la novia rebelde Rebelde del protagonista de Transformers 1 y Transformers 2 Ahora no Viene la hija de Mark Wahlberg A luchar con su padre Contra los Decepticos Así que Perfecto Me interesaba más ella Sí, claro Yo hubiese puesto Yo hubiese puesto Yo hubiese puesto Yo hubiese puesto Ustedes me comentaban Que eran fanáticos De las series de televisión ¿Sí o no? Sí ¿Serie favorita? Yo Los Venegas Casados con hijos Oye, debería volver Los Venegas Yo como una half man Pero hay una serie Que la está rompiendo Hace varios años Ever y Raúl The Walking Dead Se viene en su Quinto año En su quinta temporada Todo el rato Estos zombies Que están por supuesto Invadiendo el planeta Podemos ver imágenes El guionista Y director de esta película Robert Kirkman No quería adelantar mucho Lo que se viene para octubre De este año 2014 Con Walking Dead 5 Solamente Quiere Entreabrir la puerta Y contarnos Que los Habitantes de términos Podrían ser caníbales Pero deja por supuesto La puerta abierta Para que los fanáticos De esta serie De zombies En su quinta temporada Queden enganchados Y puedan empaparse Con esta guerra Contra los zombies Entiendo Yo la verdad No soy muy fanático De los zombies Yo tampoco soy fanático Hay tantos seguidores De este tipo de películas Hay muchos Muchos Así que entiendo Que sea la quinta temporada Oye dicen que en la actualidad Hay una droga Que te lleva a tener Al canibalismo Al canibalismo Ya sucedió algún hecho De China ¿Qué problema? Te creo Los amigos que vienen después Hay un dúo humorístico A ellos les van a preguntar Ellos son muy buenos Para comer Oye Walking Dead Para contarle a todos Nuestros amigos Que están sintonizando La carta del día Se estrena Este año Octubre del 2014 Así que la quinta temporada Se viene con todo Para los fanáticos De los zombies Lo único que sé Es que en cualquier momento Cierra en Santiago Y comenzamos a morir todos ¿Te imaginas yo no? Y también En octubre del 2014 Vieron Rec Esta película española Grabada en primera persona Con una cámara Un reportero Así como Cloverfield O Las Brujas Proyecto Las Brujas de Blair Se viene con su cuarta entrega Ahora en octubre De este año Así que Vamos a ver imágenes Y comentamos Protagonizada por Manuela Velasco La española Que interpreta A una reportera A una reportera A una periodista En esta saga De cuatro películas Vuelve después De haber protagonizado El año 2009 Rec 1 Y luego Rec 2 Interpretando A Ángela Vidal Manuela Velasco Es la reportera De esta tremenda Película española Dirigida Por James Balagueró Así que Está buenísima Este virus Muchachos Este virus Que infecta A las personas Y quedan como poseídos Algo endemoniados Se viene Con esta tremenda Película de terror Española Te gusta el cine Española Tengo unos amigos Que quedan medio endemoniados Los fines de semana Sería buenísimo Quedar con Manuela Velasco Siento presencias En el estudio Yo también siento presencias Hoy en todo caso Es terrible Esto está pasando Estamos hablando de esto Y suceden cosas En el estudio Realmente impresionante Me voy a dar miedo Yo me voy Me voy de acá Me voy del estudio Para donde te vas Me voy Porque tengo que comentarles Las redes sociales Obviamente Muchas gracias Ya tenemos las redes sociales Tenemos las redes sociales Atención Así es Tenemos que revisar Todas las redes sociales Que pase nuestra productora Por favor Que pase Que pase Nuestra querida almendra Vamos a revisar Las redes sociales Las vamos a revisar Vamos a seguir revisando Mira Voy a revisar ¿Cómo nos va con nuestro hashtag? El hashtag Increíble Les voy a contar Que dice A través del hashtag Si Ustedes nos pueden seguir El hashtag La carta al día Vanessa Guerra Las está comentando Buenísimo Increíble programa La carta al día Por favor Pongan Ricky Martin Come win me Ah increíble Fantástico Saludamos también A nuestros amigos Cristian Hernández Así es Buena Buena programa Porfa Quiero escuchar Ricky Martin También Siguen pidiendo Ricky Martin Nuestros amigos Pero tranquilo Carlos Selfa En vez de Ricky Martin No 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 Yo soy machito compadre No no Pero yo estoy hablando De los artistas Ok muy bien Vamos con Ricky Martin Entonces ¿Qué más tenemos Raúl? Así es Seguimos revisando Fernanda Paz Hola Buenísimo programa Quiero por favor La canción No Nos siguen pidiendo Ricky Martin Ricky Martin Ha sido el boom El boom esta semana Ricky Martin ¿Nos vamos? ¿Tenemos algo de Ricky Martin? ¿Estamos? Vamos Ah pero antes Nos vamos Nos vamos A una pausa comercial Ever Pequeña pausa comercial Y ya volvemos Aquí en la carta al día Así es Así es Estamos Nos vamos Nos vamos Está en nuestro estudio Seguimos revisando las redes sociales ¿A quién más tenemos? ¿Quién? No sé Hoy No No lo creo No lo creo ¿Qué están pidiendo ahí Raúl? Está Ricky Martin en línea ¿Está? ¿Está con nosotros? Sí Acaba de escribir en Twitter ¿Qué puso? Agradeciendo a la carta al día Mirando con muy buenos ojos A Carlito Serpa Ricky Martin tuiteando Carlito Maravilloso 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 Oye me subiste al columpio Pero con todo Ricky y un bajo Oye no hay una broma Pero queremos darle la gracia A nuestro amigo Me voy a ver a Ricky Martin Vaya Vaya Así Muy buen aplauso Para Carlos Serpa Que está con nosotros Carlos Ahí los pasajes Para que vamos Sí Se va directo Así es Ahí está Carlito Serpa Con nosotros Ahora que viene Si viene la productora Estamos medio perdidos Sí Hoy Pero si estamos Es una tarde relajadísima La gente en la casa Nos está escribiendo Tú te vas de viaje con Turbus Vamos a seguir en esta jornada Así es Carlos Serpa con Ricky Martin Carlos Serpa con Ricky Martin Bueno nos vamos a Vamos en cualquier momento Atención Atención Tenemos acá Están acá No pero están aquí En serio Ya están aquí Estuvieron en los programas de televisión Han causado impacto Eber Vamos a reír a carcajadas Recibamos con un fuerte aplauso Eber Lo decimos los dos al mismo tiempo Impact Show Con nosotros fuerte el aplauso ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bienvenidos Bienvenidos Bonito compadre Bonito el set Muy bonito ¿Le gustó? Por supuesto Lo mejor de todo fue el contacto con Carlos Serpa y Ricky Martin Y Ricky Martin Fue lo mejor Fue lo mejor Lejos Oye chiquillo cuénteme ¿De dónde vienen ahora? Tomeno ciento nomás Toma más ciento Sí Nosotros venimos de la casa Estábamos allá tomando cita Cuando lo llamó el señor director Y lo dijo Oye chiquillos Pueden contarle un par de chistecitos Al programa Así que venimos con gusto Muchas gracias por la invitación A venir a este programa Con harta sintonía Así que bueno Muchísimas gracias A toda la producción Por estar acá chiquillos Fuerte fuerte Aplausos nuevamente Para nuestros amigos De Impact Show Aplausos fuerte Del público Que está con nosotros Díganme Eso es Oye ¿Con qué vamos a comenzar Hoy día sábado? Hay que tener cuidado Sí porque la gente Está almorzando Está almorzando Sanito Sanito Yo estoy completamente contento compadre ¿Estás contento? Yo encontré pega Encontrate pega Me voy a parar Permiso Encontré pega De taxista De taxista De taxista Claro compadre De repente estaba en mi taxi Y no se me subió un compadre curado De esos pesados De esos curados pesados Y todo relacionado con el taxi Ya Se me sentó al lado de atrás Y me decía Compadre ¿Qué marca el taxi? ¿Cuánto marca por litro? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué marca el arraigio del taxi? ¿Pura costón sobre el taxi? Era preguntón Me chulió Porque lo que he mirado Para atrás Es que compadre Esto no es un taxi Es una máquina Para matar vieja ¿Para matar vieja? Compadre me dijo Pero ¿En serio? No en el semáforo Iba una viejita Con un bastón así Pobre abuelita Le pongo la patada El acelerador 80, 90 Gamba 50 compadre El curado vía con cara A velocidad así Se le quitó hasta la curadera Compadre Vía chupida a la vieja Y la esquivo ¿La esquivaste? La esquivé loco La esquivé Muy bien Y de repente Por el costado casi Suena un sonido Paf Fue en el taxi Ya Y el curado me dice Compadre Si no abro la puerta No nos piquemos la vieja Ya Ya Como tan tonto Incluso Yo aparte de ser humorista Ya Yo soy ilusionista Ilusionista ¿Verdad? Yo de una toalla Te saco un pollo Comprobémoslo ¿No me crees? Comprobémoslo ¿Alguien de la producción Me podría facilitar una toalla Por favor? Menos mal que no pido Para adelante Ya Ya Ok Tengo el micrófono Ya Señoras y señores Esto es un truco Nunca te has visto ¿Ven algo por aquí? No ¿Están comunicativos? No Nadie en Bepo ¿Ven algo por aquí? No No ¿Ven algo por allá? No Calmao Este truco Me lo enseñó David Copperfield ¿En serio? Por supuesto A todo esto ¿Ustedes saben cómo transformar Un loro en un pollo? ¿Cómo? Ahora que estamos en invierno No, no, no Ya sé lo que va a ser No, no Tranquilo Este, señores y señores En vivo Y en directo De una toalla Te saco un pollo Pepe, ¿cómo es de la toalla Sacar un pollo? ¿No me crees? Imposible Ya De una toalla Te saco un pollo A la cuenta de Uno Dos Tres De una toalla Te saco un pollo ¿Viste? Buenísimo Fuerte, fuerte El aplauso Para nuestros amigos Ilusionito también Así es Y tenemos una pregunta Muchas gracias Cuénteme Oye chicos ¿Cómo nace el proyecto Impact Show? Bueno, Impact Show Nace como toda la gente Pelada y sin diente Ah, ya No, no, no Impact Show sale de De una familia divertida Con un abuelo Que era bueno para la talla Que paz descanse Que paz descanse Y nosotros somos hermanos ¿En serio? Aunque no lo crean Somos hermanos Hijo de la misma mamita Pero diferente papá O sea, en pocas palabras Salimos por donde mismo Pero entramos de forma diferente Somos hijos de la misma mamita Oye, ¿y qué edad tiene usted? Yo 26 Y 20 ¿Y a qué edad empezaste tú? Yo empecé a los 11 años A hacer humor En la prestigiosa plaza de armas De Santiago de Lima De Santiago De Santiago Ahí y bueno Y con el pasar de los años Tuve otros dúos Y mi hermano siempre me acompañaba Entonces aprendió el rubro Le enseñé a trabajar Yo estudié teatro Entonces ¿Se podría decir que eres teatrero? Sí Soy teatrero Para todo Para todo Hasta para comer Y juntos ¿Hace cuánto están haciendo ya juntos humor? Hace cinco años Cinco años Claro Perfecto Y solamente los dos O también Esa iniciación Fue con tu abuelo Pero hoy en día Hay alguien de la familia Más que aporte también Quizá en el libreto No sé De repente toda la familia Pues nosotros Lo que hacemos Es mostrar Las rutinas A la familia Son hartos Bien Que ellos le dan El visto buena Ah, perfecto No, no, ese bueno Buena, buena, vale Entonces Y cómo ha sido su desempeño En el arte del humor Luego de aparecer Y estar en la televisión Obviamente Bueno, gracias señor Lo ha ido bastante bien Empezando en el 2011 En Talento Chileno Talento Chileno El canal amigo Que nos acompaña En Talento Chileno Después saltamos Al festival del Guaso Olmue Y ahora por hoy Estamos en Sinvergüenza Todos los sábados A partir de las 2 y media de la tarde 2 y media de la tarde Así que En nuestro canal Santo Tomás Eso Hoy Impact Show Con nosotros Fuerte, fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para nuestros amigos De Impact Show Así es Felicitarnos Porque tan joven Y ya Ya estando en primera fila Compadre Así que de verdad Dentro del humorista Somos los más jóvenes Yo el más joven El más joven El más joven El hermano menor De Cherazade Ya Ok Onur Oye Chiquillo Muchas gracias Fuerte el aplauso Muchísimas gracias Chiquillo por la invitación Gracias Te pedimos a Impact Show Que nos está acompañando En esta jornada Increíble Usted no se vaya De nuestra sentencia Pero tenemos que invitarlos Para este próximo sábado Eder Así es Oye A la misma hora Pueden visitarnos también En nuestra página web www.lacartaaldia.cl Están todos nuestros capítulos Y obviamente A través de las redes sociales Pueden escribirnos A través del hashtag La Carta al Día Muchas gracias A los invitados Para este próximo sábado A la misma hora Obviamente Aquí En el mismo canal Chau chau Hasta el próximo sábado Chau 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 Chau